¿Qué pasa poderos? Soy Kriya y estamos aquí de vuelta con un nuevo juego y mi primer juego de Android oficial en el canal Me refiero a Android oficial porque no estoy bajo ningún emulador, estoy grabando directamente desde mi móvil Que tengo un Xiaomi 6 Pro que va súper súper bien y puedo jugar a todos los juegos del mercado sin ningún problema Y como ya veis poder grabarlos. Bueno, ¿de qué trata este juego? Pues este juego que no lo conozca se llama Pixel Gun 3D Y es un shooter, un juego shooter de disparos que mezcla muchos modos. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Porque mola bastante, tiene esta temática Minecraft pero no os dejéis engañar por los gráficos Que es lo que hoy en día suele pasar por desgracia. Bueno, ¿cuántos modos trae? Trae el modo lucha por equipo, la batalla de acampar que sería el vale royal Duelo a muerte que sería todo contra todos, batalla por tiempo que sería una especie de... Bueno, un campo de batalla donde los jugadores matan mobs, es decir, bichos Y el que más puntos tenga, pues gana. El típico capturar la bandera O obtención de puntos, que es capturar el área como si fuera, por ejemplo, el overwatch Juego de mortales, que es como si fuera el juego del hambre, es decir, todo empieza en una zona Y gana el que, pues... mate a todo el mundo Así de fácil. Golpe de equipo Esto es una especie como de Counter Strike, este modo es una especie de Counter Strike Duelo, pues está claro que es un duelo, además arriba lo pone, combate de uno a uno Y el asedio, este modo se ve que le pusieron un asedio Será el último que han añadido porque tiene nada más que una sola... bueno, un solo mapa Y es lo típico, una fortaleza, donde está el equipo A y el equipo B tienen que invadir la fortaleza No tiene más historia Bueno, vamos dando un paseo por el menú Y ahora os enseño los juegos, ¿vale? ¿Qué hay en el menú? Podremos la almería Que según vayamos jugando, subiendo de experiencia y abriendo a cofre y nada más Lo van dando equipo O abriendo equipo, dando equipo y podemos comprar equipo Porque el equipo, aunque vayamos desbloqueando poco a poco Según vayamos avanzando en el juego Hay que adquirirlo ¿Cómo? Bueno, pues mediante el oro que se gana la batalla Mediante la gema que se gana la batalla O comprando packs de armas con dinero real También es verdad que el oro y los diamantes se pueden comprar con dinero real También tenemos una especie de macota que podemos conseguir Eclosionando unos huevos que nos van dando O mediante unos eventos y demás ¿Vale? Yo tengo toda esta Y bueno, ahora mismo tengo un equipado de refraining Porque bueno, si os dais cuenta El ataque, la salud Y su habilidad que es daño crítico Me interesa bastante La alma Pues tenemos arma principal Arma de apoyo Que son las pistolas De cuerpo a cuerpo Una especial Que yo tengo una arma que ahora veréis El arce rayo ¿Vale? El arma francotiradora Que tengo un arco de fuego Y el pesado Que tengo una varita Que el onza Bueno Me da Todo ha sido conseguido A base de O moneda de juego O ¿Vale? Juega con los whatsapp O Eh Jugando Una Cofre que os voy a enseñar Bien Lo bueno del juego Que por desgracia Es un poco Fight to win Por los packs Que venden Por ejemplo Mira aquí Por 3 euros Con 39 Que la verdad No es mucho Nos dan un mecha Bueno Nos dan varias cosas Entre ellas Pues 100 gemas 100 monedas Y estos tres Digamos Artilugios De combate Que son muy buenos Son muy buenos Que no queremos Que están malos cuartos Porque nos dan Estas piezas de armas Que están muy bien Es lo que pasa El juego pues Es Es un poco Es un poco Es un poco Es un poco También hay Un cuanto Que la gente Comparte cuenta Y adquieren Todo El alzanar Que Pero por elito El juego Los propios Están investigando Eso Para poder Para eso Que más tenemos De peculia Pues podemos Lo que Modificar el lobby Lo que sería El estado De aquí Hay paquetes O puedo coger Edificios Poner otro edificio Que según el edificio Que pongamos Pues nos dan Una habilidad U otra Por ejemplo El puerto de mando Pues más Da la posibilidad De ignorar el daño Por ejemplo Ay que pesado O el fondo Estático Tengo puerto Este Si pongo este Pues me dice Incrementa la posibilidad De que el cofre De la suerte De gemas Primas Pues puedo poner Este O este Este no me gusta Más feo Pero me da Incrementa la precisión Del disparo Por eso Lo pongo Ya pues cada uno Da uno más Uno menos Mola La verdad que Esto de poder alterar Lobby Mola Hay cosas muy chulas Y os recomiendo Que lo descarguéis Vosotros mismos Experimentáis Y veáis Todo lo que tiene ¿Vale? Luego Pues con lo típico Cada x Cada x Bueno Todos los días Podremos abrir Un cofre de esto Vamos a verlo que nos toca Pues venga Media hora De VIP No está nada mal No está nada mal Y también podemos Abrir un cofre de huevos Que nos dan Un huevo Vale Y a ver si Los huevos que nos dan O se abren por tiempo O se abren ganando Cierta cantidad De batallas ¿Qué más? ¿Qué más formas hay de conseguir Objetos? Pues con gato cofre Las llaves nos lo van a dar Según vamos ganando Partidas Con el modo VIP Vamos a ganar Más partidas Le baja un poquito De volumen ¿Vale? Vamos a abrir el cofre A ver Por ahora Me ha salido Bueno Tiene muy buena suerte En el otro cofre Toma ya Terreno Camino pantanoso Pueda crear este elemento En la sección de arsenal Creo que ha dicho eso La sección de arsenal Vamos a ver si en la sección de arsenal O yo me he flipado Manualidades Aquí no está Bueno Eso otra Luego podemos juntar piezas Para crear armas Eso no lo he dicho Manualidades Creo que era Fondo No Era Decoración Terreno O camino Aquí está Pantanoso Pues Lo pongo Ah ya lo tenía Que huevo Ah no no Tiene colocado este Este porque me da Incrementa la posibilidad De que los enemigos Suelten gemas Pues está muy bien Mientras más gemas Suelten Pues mejor Luego ya veis Que hay decorado Para poner cajas de madera Y reducen la duración Del efecto negativo Pues Hay mucha cosilla Mira por lo tanto Vamos a ponerlo este Aunque Si compro este Por un poquito más Tendré mejor Así que me pego un poquito Y ahorro Luego también tenemos clanes Que estoy en uno Que no hay nadie Pero bueno Me miento porque Como gano cofre Y luego puedo fabricar Esta cosa Pues Una guay Que pesadico Bien Que más modo hay de ganar Que otro forma hay de ganar premios Pues A veces hacen eventos Y aquí por ejemplo Pues cada día Puedo abrir Cierta cantidad de elementos Por un pack especial De este youtuber Y bueno Es verlo Luego también Los torneos Si puede estar en la liga No me mandan Cosica Y Tonterías Y luego hay minijuegos Que está la campaña El second box Que también está ahí un mapa Para hacer el chorra La arena Y desafío parkour Disparador de bloques Y carrera trema Que más forma hay de ganar premios Por aquí En esto Según vamos ganando puntos Vamos aumentando Lo que sería Esto Lo que es El pase de batalla Yo estoy en nivel 13 Que la otra Si tuviéramos el pase de batalla premium Pues ganamos Muchos más puntos ¿Cómo se gana puntos En el pase de batalla? Pues con el desafío ¿Veis? Elimina 25 enemigos En lucha de equipo Y cosas y cosas Así que vamos a meternos En lucha de equipo Y vamos a darle caña A ver si ganamos Algún pase de batalla Si ganamos puntos Que lo veáis Voy a entrar En lucha de equipo Esto Suele molar Porque En el automapas Que vemos aquí Si ganamos Tres veces Nos dan Un cofre Vamos a entrar ¿Por qué no? Vamos a ver Porque a veces Toman más Suelen ser muy traicioneros Y suelen tener Algo en peculiar Mía Solo se puede usar Pistolas y rifles Pues bueno Yo como tengo una buena pistola Y Valga así La frase Pues vamos a entrar Si tuviera una pistola De la clásica Que te dan nada más jugar Voy mal Pero llevo una pistola Muy buena Porque tiene daño en área Y hace bastante daño Así que por eso Además tengo el arco Y es Peléa de Que luego Como todo Luego hay gente Mucheta ¿Sabéis? Hay gente Mucheta Así que Lo malo del juego Que me he fijado Es que Se puede jugar Con un emulador Claro Si alguien se mete aquí Con un emulador Pues Pensad Que yo estoy jugando Con el móvil Si alguien Entra aquí Jugando con el ratón Pues El apuntado Pues Está macheto Entonces se ve que En cuanto uno entra Como a nivel Pues tendrá Mejor equipo Tendrá mejor armadura Porque también Mejor armadura Tenemos Dios mío Eso no ardía Mira Mira que se estaba echando Se la hecha De fuego A ver si arde Y no arde No arde No queda Vamos Vamos a ver Si por aquí Me también Podría atacar Con la espada Que quito bastante A ver A ver Desde el programa De video Pues Ah Le habito Así no sueldo Ahí Ahí Logro 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 Pues me ha saltado Me ha saltado Una cosa En el premiere Y el niño Que corta Que se me ha Lígata Que se me ha Se me ha Dificultado un poquito La grabación Pero bueno Aquí está A ver si puedo darle Con el arco Va a ser complicado Imposible Tiene una pintura Que hay que echar Como una pesa de veneno Una pesa de veneno No pegajoso Y es muy complicado Ah Eso se ha caído Ya Fue todo complicado Yo Hombre Tra por culo Uh Aquí hay otro Dale Vamos a seguir viniendo Sea gratis ¿Dónde está ahí? Voy a Voy a cambiar un poquito Soy un campero Uy Uy Para la boca La morro Memoria de la artística Partic hay Muchísimo mapa Hay mapa Y muy chulo Y muy currado Este Galicia de la artística Esta de minecraft Pero está muy currado ¿Qué se dice ¿Qué se dice ¿En serio? ¿En serio? ¿No te ha cocado en mí? Yo que malo soy Yo que malo soy Yo que malo soy Recarga Recarga anda Chamuchín Vamos Vamos a darle caña Pero a ver si Interesó bien el audio De juego Con el audio De... Bueno Máquina del vídeo La imagen con el audio No estoy grabando Mi voz Desde el móvil Estoy grabando con el premier Mi voz Y lo estoy mezclando Con la imagen Del móvil Esperemos que vaya bien Si no Pues bueno Como prueba Está interesante ¿No? Vale Matar con rock and jam Yo sí O porque Con mi arma Puedo hacer un rock and jam Que No puedo Vamos a ganar Vamos a ganar A que paliza Vamos Venga Venga No pasa nada Quería matar ese Bueno pues Hemos ganado Tres victorias Y me llevo Cofre Así que vaya A ver In situ Si me llevo Algo interesante Victoria Tres victorias seguidas Y cofre Aunque perdáis No No es obligatorio Que hagáis la victoria seguida ¿Vale? Pero tenéis Los intentos A veces son Tres victorias Otras veces son Cinco victorias Depende del tamaño Me da cuenta que depende Del tamaño del mapa Bueno pues Vamos afuera A coger nuestro logro Y a coger nuestro Bien merecido Cofre Aquí Desafíos No está Si me he hecho un logro Pues si me he hecho un logro Esto me ha troleado Esto me ha troleado Esto me ha troleado Bueno pues no sé El caso es que me ha saltado El logro Bueno Da igual El cofre me lo he llevado Por la mano El cofre Encima un cofre del medio No lo bueno Bueno Cruzámoslo de ahí Yo de los pies Ahora para que no suelta Un cazavampiro Épico Pero 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 A bebito Que arma Ahora falta Que la arma La pueda usar En todos los modos Que arma Que era un rifle O que Que era la arma Cazavampiro Se llama Una especial Una especial Un arma especial No es No O un pesado Como no me has Dicho lo que era Hostia Un francotirador Dios Mira el arco Quita 14 con 1 Porque lo tengo mejorado Pues el cazavampiro Quita 24 con 1 Tiro suelto Sangría Y encima Zoom Pues me lo voy a escupar Y encima lo vamos a mejorar ¿Puedo mejorarla? A ver si Tengo dinero para mejorarla 40 No Pues Vamos a probarla Que la veáis Vámonos En modo Batalla acampal Venga No Duele a muerte Que me mola No Mucho por equipo Pero En este Que me encanta este mapa Palazzo de hielo Y aquí veis Todo mi armamento Que pasote Ya me hacía falta Un arma De francotirador nueva Porque Queráis o no Un francotirador Sin zoom Una mierda El arco está bien Pero A ver A ver A ver Tú dirás Para Para Un tiro libre Porque Apunta con Eto No te inquieto No te inquieto Un poquito complicado Bueno Yo aquí La casual usa Eta Vamos Lío Mira Aquí hay Un cheto Mira 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 el tío Lo que lleva Vamos Lo que lleva Bertillo Yo se lo lleva Eta Porque Lanzo rayos Como un pikachu Y a la par Quien está a mi lado Recibe daño de rayos Como que tengo Una pc De área Y así Me suelo meter Entre medias Y le llamo a pegar tiros Y me quedo solo Me falta comprarme Un arma tipo Granada Que no tengo Ninguna nueva Hay que se quita Vamos Esta también la tengo Que es muy buena Mira Hay un tío Que ha Con el meca Hay uno con el meca Es una pc Se pone En el botón Debajo De la granada Como una pc De ayuda Hay packs Que pueden crear Una torreta Otro Crea una zona Para curarte Como esos Rados 76 Del hoverboard Hay muchos Artilugios Yo no tengo Ninguno Ahora mismo Pero algún día Cuando sea mayor Un motor Que va con peña Que tengan Muy buena arma Te come en vivo Y luego está eso Que tengan Que tengan Emulador Como tengo Que tengan Emulador Te podría ir a costarlo Vamos Mola Pero esto Para ir Para mucho malajo Tiene demasiada Y aparte Como te toque Con lo que he dicho Como te toque Alguien con A ver Que tampoco Se falta Usar zoom Que yo puedo Acercarme Así como estoy Y le me tiro Yo creo que es mejor Así Porque si Le doy El estado Arterado Sangría Y se van Desangrando Como si fuera Veneno Pero Machach Este tiene Veis Como tengan Armas Que sean Muy buenas Se nota Si no tengan Armas Que sean Muy buenas Se nota Y ante eso Porque no Puedo Sanar Pues ya Esta derrota No pasa nada No salió Bien la cosa Pues bueno Pues ya lo he visto Como fue el Pixel Gun 3D Free to play Está en Android No está en PC Si usáis un emulador Si está en PC Pero No es Justo ilegal Y si os pillan O van a acabar Baneando Si o si Si queréis más Información del juego Pues ya sabéis Buscar por Youtube Que hay muchos Youtubers No muchos no Yo he encontrado Nada más que un par de ellos Que juegan en este juego Y lo tienen como Juego principal En su canal Que queréis verme Perdiendo más Con este juego Pues decimos Yo traeré otro juego Del Pixel Gun Yo que se Jugando a Ronda O Haciendo cualquier tontería Que Que queréis verme Que me quería añadir En el Pixel Gun Pues ya sabéis Que mi nick En todos los juegos Es Killer Samus Sin más Diración Y sin más Penámbulo Acabamos el vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Un fuerte like Y nos vemos Próximamente Adiós Coman get it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!